Mi nombre es Guadalupe García y estoy estudiando la carrera de Salud Ambiental. ¿Por qué elegiste esa carrera? Bueno, justamente porque el tema que siempre me interesó y que me interesa es el medio ambiente. A mí me interesa trabajar en el campo, en el campo de trabajo y no en oficinas, por ejemplo. Elegí esta primero porque la tengo en mi propia ciudad, segundo porque es gratuita, tercero porque tiene la carrera que creo que es lo que espero. Facundo Emanuel Binet y elegí la carrera de enfermería. Siempre me gustó ayudar a la gente, me gustó, no sé, siempre no tengo miedo de poner vacunas ni nada de eso, porque yo conozco amigos que por ejemplo me decían que ni locos ponían vacunas o por ejemplo así. Aparte, no sé, quería empezar la facultad y esto es una posibilidad que yo tengo, que me queda cerca y es pública. Y lo que ya vengo viendo los primeros días que conocí mucha gente nueva y el edificio que está muy bueno y no sé, y cosas nuevas, experiencias nuevas y bueno, como claro, ser alguien el día de mañana. Maizimiliano Javier Bosi y instrumentación quirúrgica. ¿Por qué elegiste esa carrera? Y porque vine con una charla a la escuela y me interesó la carrera. Es un mundo nuevo, estar acostumbrado a la secundaria y venir acá es todo nuevo. Bueno, buen día, soy Lucía Paisandí, soy uruguaya y elegí la carrera binacional de la Cetricia. Bueno, elegí por temas personales porque me encantan los niños y ya que es un título binacional me tuve que venir a estudiar acá el primer año. Bueno, mis expectativas ya fueron todas cumplidas porque el recibimiento de la gente de acá, Argentina, fue muy bueno. Recibió mucha ayuda de la gente porque la verdad que estábamos totalmente perdidas con otra compañera uruguaya y bueno, estoy contenta. Mi nombre es Gaspar Gonzalo Wicke y vengo a estudiar la carrera de enfermería. Elegí esta carrera primero porque me gusta y coincide mucho con mis aspectos personales y después porque, bueno, voy a trabajar de enfermero y voy a estudiar medicina. Y bueno, la expectativa, cuando entré, yo entré solo y no entré con ningún amigo y bueno, rápidamente me dice amigo, ya se acercaron los chicos del centro de estudiantes a hablar. Enseguida bien entré, ya me ayudaron, me contaron sobre los temas de las becas, sobre los temas del colectivo y bueno, es una gran ayuda. Y bueno, la facultad, yo pensé que no iba a estar tan linda, está muy linda, está muy completa y los profesores son buena onda. Mi nombre es Lucía Schoarman y voy a estudiar la Tecnicatura Universitaria en Promoción de Salud. Siempre quise estudiar medicina y ahora encontré la oportunidad de estudiarlo en mi ciudad sin tener que ir de acá, así que bueno, aprovecho para quedarme. Mis expectativas eran muy buenas de la facultad, me pareció una facultad muy organizada ya que tuve la oportunidad el año pasado de conocer la Universidad de La Plata y realmente me quedo con esta. La verdad que me encontré con gente de muchas ciudades de por acá cerca, de Baza y Loazo, de Mantero, de San José, hay chicos de otros lugares, así que estoy conociendo a mucha gente a pesar de que me quedé en mi ciudad. Mi nombre es Joaquín Tomasi, elegí Tecnicatura en Promoción de la Salud porque me gustó. Pienso terminar los tres años básicos acá, irme a Rosario, terminar allá la especialización. Buenos días, yo soy Dona Sommer, hoy soy haitiana y voy a estudiar obstetricia porque me gusta, me gusta el parto, me gusta el embarazo, yo soy enfermera pero no hay obstetricia por enfermera en mi país, ahora estoy en Argentina con mi novio y para estudiar obstetricia. Para la facultad me gusta mucho y para hoy veo que es una familia muy grande y me gusta. Tengo que acomodarme a todo porque no estoy en mi país pero la gente es muy amable y me gusta.